Soy Daniel, estudiante de Psicología. Elegí esta universidad exclusivamente por su visión transpersonal. La carrera en esta universidad es única en Chile. He logrado encontrarme a mí mismo y ver distintas facetas que antes yo no sabía que existían. Estoy contento y estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre acreditada.